Muy bien señores, Grand Final, Blink contra Metaphire, Grand Final Juniors, aquí nuevamente Darnest y Morroco, yo comentando, vemos que este... La partida en verdad está igualito a la pasada, no hay mucha creatividad que hay con los personajes y este es un macho que ya vimos lo bien que se lo conoce Metaphire, por desconocimiento de macho Metaphire no va a perder, pero podemos ver que Camila también puede improvisar y jugar muy bien, así que... No, 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 Camila es una jugadora muy sólida, por algo está en el Winnerside de Grand Final, yo quiero promocionar el primer torneo que yo veo en Máscenezuela que gana una mujer, yo quiero que Camila gane Pues por favor, de verdad que sí, apoyemos a Camila en esto Desde Máscuatro ya ha sido una excelente jugadora, pero no siempre tenía los mejores resultados, a veces sí, a veces no, entonces vamos a ver qué pasión es esta vez Bueno, pero donde sí hay puras mujeres es en el podio, Palutena y Lucina Así es Y él lo hubiera dicho Uy, situación de Edgar, muy bien de Camila, haciendo unos Trump, buscando castigar como sea este recovery de Palutena Uy, muy buen backer, sí, sí, instantáneo Y muy buenos los Trump, no se los pela Si eso hubiera sido, pobre Smart, si eso hubiera acabado Muy buen play para salvárselo De verdad que sí, están buscando muy agresivas Y está demasiado, demasiado pareja este comienzo Uy, backer, y bueno, backthrow Y eso es lo que tiene Palutena que no tiene Lucina, un buen killthrow No, pero no se crea, el, 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 el throw también mata No, pero mata en 180%, no puede, no es un buen, no es un buen, es un killthrow, pero no es un buen killthrow Exactamente, y bueno, ahí vemos que Lucina está intentando un, se escapó de este combo Y bueno, se debió leer, se debió leer el momento de que Hablando un poco del macho, estoy viendo que Lucina tiene que ganar el neutral muchas más veces que Palutena Palutena cada vez que gana el neutral es un combo gigantesco, un montón de porcentajes Lucina, depende de los strings, de los beats, tiene un neutral de repente más sólido, tiene más rango, pero oye Uy, muy buen tech Uy, y un desafortunado suicidio Eso, bueno, techió y no, no sé, no apuntó bien la pantalla, creo que quería subir al momento Ajá, haciéndolo, haciéndolo hasta mi tiempo ahí Y empezamos los combos, ay no Muy bien, capitalizando, pero todavía tienes alto, todavía puede llegar Y es muy difícil hacerle tu crea Lucina No porque sea más difícil a los beats, sino porque el hitbox de los beatbox la protege demasiado Así es No puedes dejar un hitbox cómodamente Uy, como vemos, ya le ha pegado como no sé cuántas veces regresándose con el obis Uy, los dos hacen graba al lado que no es No, creo que es que no están, no quieren estaliar el ataque, eso es lo que creo Uy, un hitbox muy raro Puedo ver si es buena opción, si lo hacen en el momento para ti No sé si es buena opción o no, nunca lo he visto antes, en verdad Exacto Le doy el privilegio, el beneficio de la duda Uy, muy buen intento Ese auto de Lucina muy bueno para ponerte en situaciones de 50-50 Vemos aquí la rapididad de los jugadores, muchachos Los dos están jugando muy rápido, pero ya Lucina tiene una ventaja demasiado fuerte Uy, qué peligroso, qué peligroso Muy peligroso Y aquí capitalizaba metapajes muy bien, está jugando muy solo De verdad que está haciendo los parches Muy bien y llevando Uy, ese como el smash Ay, lastimosamente no tenía salto Pensó que tenía salto, pero no 1-0 a favor de mi Tres dos No, 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 no Como que más desventaja, no te entiendo nada. Tiene una desventaja brutal contra... Ah, que la desventaja es muy buena. Sí, lo que pasa es que... No sé si es un error de Metafire, pero no está usando los OBBI de manera defensiva cuando está en situación de desventaja. Entonces, Lucina está capitalizando mucho cada vez que manda Lucina para arriba, específicamente. Porque los hitbox de Lucina no la defienden contra la espada de Lucina, simplemente. ¡Uy! ¡Guau! Y sigue capitalizando. ¡Este no se acaba! ¡Este no se acaba! ¡Uy, no se regresará! 88% ¡Sigue! El string infinito que nunca se acaba, señores. Eso no fue combo. Un string. Que un combo es true. Un combo que hace un string. Muy bien. Un ring. ¡Uy! Lo pudo haber sido, señores. No... Malo. Malo. Y... El upper. En 89% le quita el stock, señores. Bien. Ahora, miren. Que rápido. Muy bien. Cuatro contrabajo. Vamos a ver cuantas ventajas se puede sacar aquí. Betafire. Solamente llegó a 23%, nuevamente 34, 35, perfecto este antiaéreo por parte del link en la que está jugando bastante rápido. No, y de paso su disposición de ventaja la está usando demasiado bien, cada vez que tiene una oportunidad son 5 golpes que le meten a Metafire. Por lo menos en esta ocasión. Pero porque está haciendo los reads bien, no porque sean cortos o algo así. ¡Uy! ¡Señores! ¡Señores! ¡Eso es hermoso! Está jugando muy bien. Sí, de verdad que sí. Y bueno, vemos que Metafire está teniendo muchos problemas. Mucho Erdos, mucho Erdos en general. Ya está jugando muy seguro. Es que cuando te parten el escudo así tú quedas asustado. Y si no te asustas te vuelven a partir el escudo. Exactamente, si va a lo largo. Pero creo que no, creo que esta partida puede estar determinada si camina. Pero tiene el porcentaje místico para hacer el comeback. ¡Eso matará! ¡Sí! No fue muy bien que no hizo atacarse porque tenía que hacer full hop, así que no podía. Pero hizo el backer que era lo que tenía que hacer. Consiguió el kill de manera muy sólida y todavía sigue en el juego. Y además cuando ha perdido ha perdido por cosas muy extremas como el chill break. Exacto. No es que está muy a favor de Camila. De Blink. Sí, pero no te creas. Yo creo que igual Camila en esta tiene una situación de la ventaja brutal. No, no, no. De que está ganando, mira. ¡Uy! ¡Muy buenos días! Eso es algo que no vimos a él en el campeón. Y que consiguió ahorita, escuché el kill. ¡Uy! Excelente backer por parte de Metafire. ¡Dios mío, muchachos! Nada mal esta pelea. ¡No, no, no! ¡Rolo de Copa, señores! ¡Rolo de Copa! ¡Rolo de Copa! Eh, no, 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 no. Déjame ir. Ok, ¿qué pista crees que van a ir ahorita? O sea, yo no sé ni qué les conviene. Yo tampoco. De verdad que no. Bueno, te voy a decir algo. Si es verdad que para Lucena es mejor campeón que Lucina. ¡Obvio! 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 Ya va, ya va, muchachos. No empiecen... Ah, bueno. No empiecen, no empiecen. No empiecen todavía. ¡No! ¡No!